Hola, ¿qué tal? No, soy Confianza Conecto, estoy nada más y nada menos que con Lucero, nos acabamos de carcajear. A ver, Lucero, ¿qué estás haciendo aquí? No, bueno, soy una persona con discapacidad visual y pues obviamente venimos al movimiento de personas con discapacidad. Creo que es importante visibilizar a las personas que vivimos con alguna condición de discapacidad, ya que los gobiernos, muchas instituciones solamente usan este día como para pararse el cuello y en realidad es mucho lo que hay que trabajar. Ay, perdón, perdóname. ¿A quién tenemos aquí abajo, Lucero? Ella, Skyler, es mi perrita guía. Ajá. ¿Qué, se puede tocar o qué? No, 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 no se puede tocar, está trabajando. ¿Está trabajando? ¿Qué hace? ¿Desde cuándo? Es mi perro guía. Ella está conmigo desde 2015. Ajá. A ver, cuéntanos un poquito, ¿naciste con la discapacidad? Yo, no. Yo nací de cinco meses y medio y a raíz de eso adquirí la discapacidad visual. ¿Cómo fue? ¿Cómo ha sido tu vida? O sea, tu vida de siempre. ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo es el apoyo que recibes de ellos? Bueno, yo trabajo normal. En realidad mi vida es normal. Tengo un trabajo. Trabajo para Fundación Lazos. Ah, qué padre. Este, soy crossfitera. Yo llevo una vida normal, como todo el mundo. El problema es que la gente muchas veces nos discapacita. No es que nosotros seamos realmente discapacitados, pero la gente muchas veces nos pone obstáculos que en realidad no deberían existir. ¿Qué crees? Que aquí Carmen Olmos te acaba de hacer un regalito especial. ¿A mí? Sí, te acaba de entregar, aquí, el tema de mano, es un cubrebocas con el color oficial y una playera que en el color oficial. Gracias, Carmen. Gracias. Te acaba de entregar justamente. Te van a ponértela porque obviamente tienes que ir guapísima en esta carrera porque ya vamos a empezar. Ya vamos a empezar. Déjame pongo mi cubrebocas. Exactamente. Ella es lucero, es una persona con discapacidad visual y bueno, ya viste que su perrita está trabajando, dice ella. No se puede tocar porque está trabajando la mujer, bueno, no la mujer, la perrita. Y ya les regalaron. Gracias, Carmen, por movimiento con discapacidad, para personas con discapacidad. Mi camiseta me la voy a guardar porque si me pongo encima eso me va a dar calor. Ok. Pero muchísimas gracias, Carmen, por darnos la oportunidad de que todos vayamos justamente identificados para hacer lo que tenemos que hacer. Muchas gracias. ¿Más así? Sí, ahí va. Ahí estás. Ahí está. Listo, listo para irnos. El color del movimiento. Exactamente, listo para irnos justamente al Monumento de la Revolución. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias, Movimiento PSD. Suscríbete al canal y dale click a la campanita. ¡Suscríbete al canal y dale like!